Música Desde este mismo mes de mayo los usuarios de la plataforma PC en los Estados Unidos ya pueden disfrutar de Zenfactory Evolution Un shooter de acción nacido originalmente como demostración de las posibilidades gráficas de las tarjetas physics de aquella pero que finalmente y dada su gran calidad terminó por convertirse en un videojuego completo Música En concreto su argumento lo sitúa en un mundo futurista en donde se vibra una sangrienta batalla entre poderosos soldados armados no solo con armas de fuego sino también con devastadores poderes psíquicos como por ejemplo la levitación que nos permite volar o la telequinesia con la que podremos mover objetos del escenario y lanzarlos contra nuestros enemigos Música Al comenzar la aventura podremos escoger entre tres personajes jugables cada uno perteneciente a una de las facciones en lisa y dotado de diferentes habilidades de combates propias lo que cambia radicalmente la experiencia de juego según cual usemos durante la partida Música Pero si hay algo por lo que el título destaca por encima de todo es por su sorprendente apartado gráfico y por el gran realismo y complejidad alcanzado en el uso de todas las físicas Se nos permitirá interactuar con casi cualquier objeto que esté a nuestro alcance convirtiéndose cada batalla en todo un espectáculo visual de todo tipo de materiales que van y vienen de un lado al otro del escenario Música Finalmente como no podía ser menos en un juego de este género también será posible jugarlo en modo multijugador online Dando soporte para un total de ocho jugadores simultáneos Música Música Cell Factor Revolution acaba de ser lanzado muy recientemente en los Estados Unidos Sin que por ahora se sepa cuando será distribuido de forma oficial en Europa Aunque todo punta al próximo mes de julio como la fecha más probable Música 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 Música